Ojo Tanqueo 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 Lo mato Lo mato Te mato No Lo mato Lo mato No Lo mato Lo mato No No Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Uh Me cago No Tranquilo Es imposible que tenga lápida Tiene lápida No No Es que me podia haber pegado en la ventana Y no me pego Y despues me tiro el golpe A mi que le robo eh No 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 I I ¡Ich will nicht! Lo que loupea... no te quiero mufar pero... Lo que loupea... Lo que loupea boludo, de que manera aguantar Me estas mufando, me estas mufando Nooo Te pido por favor, te pido por favor, no repare boludo Te lo pido por favor, si en algún momento me quisiste Si en algún momento Te tuve... Bufado Enrucheadisimo Si, primer juego Me daria mucha pena que sea el mismo Mayer si juegue de vuelta a chill Si, por fin Si, por fin Por fin, mi primer stack de sin salida Donde Dime Buen Noo, berru ¡No, berru! Oh archive No puedo ¡No! Buenaonono ¿Dónde están laburando? Ah, sala de química Yo tengo adres, si le dan Los amo Tiene la tabla periódica ahí atrás Ah, sí es cierto Mira, boludo Suena muy lógico Sí, mira, aquí Mira cómo deja de reparar, igual que el bot, boludo Igual que el bot El bot lo lupiando por su vida Esperando la adrenalina y el furro virando la tabla periódica No Si, quita función Dale Yo creo que el asesino no hace que Este descuelgas Nada, sos un mufa de mierda, boludo Nada, sos terrible mufa El mufador ha sido mufado Este descuelga es mío Mira el bote, el bote ¡El bote! ¡El bote! ¡Sí! ¡Sí! Mira el bote, el bote ¡El bote! ¡Sí! Está conmigo, está conmigo Cuatro por ciento No Y te estoy curando, me rechurearon Está conmigo, está conmigo Porque estás con... Cuatro por ciento No Y te estoy curando, me rechurearon Chipi, chipi, chapa, chapa Ok, estoy reparando cinco Vamos a ganar esto, muchachos, por favor ¿Por qué escucho sonidos de Kirchix? ¿Por qué mierda esto? Berru ¿Te está buscando? Ah, bueno, disculpame Ahí está ¡No, furro! ¿Qué? ¡Eh! ¡Mirame! ¿Qué? ¡Soy hacker, boludo! ¡Wicked! ¡Puedo explicarlo! No, te recabió, Wicked Te recabió, boludo Dijo, agarré a todos los cheaters No te faltó uno ¡Lotudo, boludo! ¿Te imaginas que puedo saltar la ventana de este lado? Yendo lentamente ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué? ¡What the fuck! Voy a reparar ¡Eh! ¡Eh! ¡Me asiente, me asiente! ¡Qué chico obediente! ¡Está abriendo el locker! ¡Bien! Si tú quieres bailar Puderte intercantar Tú puedes venir a mi casa La idea es compartir Márale a mágico ¡Bien! ¡儿 wat! ¡Eh! 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 ¡Gracias!